Continuamos en esta noche, cinco días después que se produjo la tragedia en el barrio 18 de mayo en el que fallecieron trágicamente nueve personas cuando se derrumbó un muro perimetral de la urbanización Lomas del Valle. Al día de hoy ni la empresa desarrolladora de ese residencial Vivexa ni la propia alcaldía de Managua han presentado los resultados de alguna investigación sobre qué fue lo que ocurrió. Se sabe que hubo mucha lluvia, pero no hay todavía una investigación precisa sobre cuáles fueron las causas que produjeron el derrumbe de este muro y su tragedia. Nos acompaña el ingeniero Agustín Jarkín, ingeniero civil, exdiputado, miembro de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos. Buenas noches Agustín. Buenas noches Carlos Fernando. Hemos visto tu reacción, tu preocupación, declaraciones en relación con esta situación. ¿A qué se debe? Que a este momento nadie se hace responsable. Es decir, la alcaldía dice que está trabajando en la reubicación de las personas, lo cual está muy bien, pero por el otro lado no se explica por qué al día de hoy no hay una investigación sobre qué fue lo que ocurrió. Precisamente esa es la preocupación porque esta tragedia debió ya de habernos motivado a que se haga una investigación de carácter independiente, no solamente para identificar las responsabilidades, o sea, qué es lo que falló acá, sino que también para asegurar que no ocurran cosas similares. Esta tragedia, como bien se ha dicho, no debió de haber ocurrido, o sea, no hay razones que justifiquen que esto haya ocurrido. Es cierto que llovió bastante esa noche, sobre todo con intensidad, pero bueno, las estructuras están para eso, o sea, no fue nada tampoco súper excepcional para que esto ocurriera. La empresa debería ser la primera, y de hecho ellos dijeron que estaban haciendo una investigación, pero debería ser la primera en obligación de presentar los resultados de su investigación. Pero por el otro lado, desde el punto de vista del Estado, ¿a quién le corresponde? ¿A la alcaldía? ¿A Sinapred? ¿Alguna otra autoridad del Estado? Yo entiendo que la empresa debe estar preocupada y creo que ellos están con algunas explicaciones listas esperando que se haga la investigación para ellos reaccionar. No creo que ellos van a dar el primer paso, le corresponde al Estado, sobre todo. A quienes principalmente estamos hablando de la alcaldía de Managua, que incluso también estén predicados, porque el diseño de ese muro, las memorias de cálculo, los planos, etc., debieron de haber sido aprobados por la municipalidad. Eso hay que conocerlo para poder analizar si ese diseño era el correspondiente. Y eso es quien lo prueba, la municipalidad de Managua. La Asamblea Nacional tiene también que ver en este asunto. Una de las tres competencias que tiene el Parlamento o la Asamblea es fiscalizar la gestión pública. Yo espero que en estos días, mañana, pasado, la Comisión de Infraestructura, que es a quien le corresponde, decida convocar ya, digamos, una comisión de diputados e investigadores y llamar a las autoridades pertinentes y también de la sociedad civil para que esto proceda. Por otro lado, creo que la Cámara de Urbanizadores, que ha dado la cara en situaciones no tan trágicas como ahora, cuando hubo inundaciones el año pasado, su presidente, Ricardo Meléndez, se puso al frente de la situación. Ellos dicen que esta empresa no es miembro de la Cámara. Pero ellos, como urbanizadores, aunque no sean miembros, están concernidos en el tema. No porque sean responsables directos, sino que porque son los, digamos, lo que a nivel nacional representan al sector privado en el área de la construcción. Ahora, Agustín, han pasado cinco días, ha llovido más, han hecho remoción de escombros y me imagino que el sitio del desastre hoy no es como era hace ya algunos días. ¿Puede esto afectar los resultados de esa investigación o esto es simplemente un análisis, pues, de qué tipo de materiales utilizaron y cómo se construyó? Mira, lo que colapsó fue una sección de muros, posiblemente podrán ser, no preciso y bien, unos de 15, 20, 25 metros, pero hay partes del muro que no colapsaron, aunque uno por la parte de arriba puede ver grietas pequeñas que se han producido en la parte del suelo, en la parte superior. Y aunque la municipalidad hizo ahí un relleno como para tratar de darle más estabilidad a lo que resta del muro, analizando el muro que está todavía en pie, tanto la parte de la barda superior como la parte de piedra cantera con algún refuerzo que se observa, ahí uno puede analizar efectivamente qué es lo que pasó, o sea, qué características tiene ese muro de resistencia si hubieron los drenajes correspondientes que hay que hacerlo, pero en todo caso estamos hablando de la memoria de cálculo. Ahora, lo que debe proceder, y no deberá pasar más de esta semana, es que se instale ya una comisión investigadora independiente. Hoy estás hablando como representante de ANIA o a título personal, ANIA como asociación tiene una posición sobre esto? Mira, ANIA está concernida de este tema, varios de esos ingenieros han estado presentes en varios programas precisamente, hoy en la reunión que va a tener la Junta Directiva, es un tema que va a tratar, recordemos que ANIA es un gremio, o sea, no es una autoridad nacional, por supuesto va a ofrecer su disposición, su buena voluntad, su capacidad técnica, hay gente muy competente ahí, ingenieros estructuralistas, de gran experiencia y mucho conocimiento, ponerse la orden, y posiblemente, posiblemente va a emitir algún pronunciamiento. No represento a ANIA, pues para dejarlo claro, soy miembro de ANIA, participaré en esta reunión, pero ANIA con su presidente, el ingeniero Jaime Mato, es el que va a presentar la posición oficial del gremio de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Nicaragua. Una última cosa, las víctimas de esta tragedia, hay víctimas, hay familiares de las víctimas, bueno, hay otros que han sido reubicados, pero alguna gente ha dicho de que ellos habían advertido que se sentían que estaban en una situación en peligro, lo sorprendente es que habiendo ocurrido esto que ha conmovido a todo el país, pues no se les haya dado una explicación sobre lo que pasó. Definitivamente, por eso es que esto no debió de haber ocurrido, claramente, y en estas víctimas hay también deudos que tienen que ser compensados, claramente. Hoy mirábamos algunas informaciones sobre abogados que están hablando de iniciar un tipo de causa, no sé si acompañando a las familias o en sentido de qué, pero lo cierto es que la investigación tiene que hacerse, no solamente para deslindar o establecer responsabilidades con objetividad, sin introducirle politiquería al tema, de una manera muy objetiva, para apoyar los deudos de estas familias, pero sobre todo para evitar que cosas así vuelvan a ocurrir.